¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Esta semana en la que ya en Alicante y en toda la provincia tenemos unas expectativas veraniegas. No porque haya llegado ya el verano efectivo, pero sí por la meteorología que ya nos acompaña, como si ya estuviésemos en pleno verano. Este año hemos estado hablando durante todo el año de la salud, principalmente de la salud, con esta pandemia que nos ha azotado duramente en la salud y que se ha llevado por delante a muchas personas. Pero también hemos estado hablando de la economía paralelamente, siempre poniendo como prioridad la salud por delante de todo. Pero afortunadamente ha habido personas, ha habido grupos de personas que han estado trabajando porque la economía se mantenga y por estabilizarla y por intentar impulsar aquellos sectores que se han podido impulsar a pesar de todo. En esta pandemia y durante todo este año, ahora les pedimos a estas personas que han estado trabajando todo este año que nos saquen de esta pandemia económica que nos ha azotado también a todos. Ahora que estamos viendo ya la luz de la salida poco a poco, con prudencia, de esta salida sanitaria, ahora que ya nos están vacunando, ahora les pedimos a nuestros responsables políticos que pisen el acelerador para sacarnos también de la pandemia económica que han sufrido muchas empresas, muchos autónomos y por conexión también muchas personas, muchísimos trabajadores en la comunidad valenciana. Los ciudadanos hemos aguantado con valentía toda esta situación, los ERTE, los cierres de empresas, el ver cómo se han reducido nuestros ingresos, pero ahora les pedimos a nuestros políticos que encabecen, que lideren esta salida. De eso vamos a hablar hoy, de economía. Bienvenidos. Y para hacer un análisis económico de la comunidad valenciana y conocer también cuáles son las claves para la recuperación económica, hemos invitado al plató de Alicante Actualidad al conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafa Climent, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por aguantar la mascareta. Gracias y bienvenido. Un placer, un placer estar con vosotros para poder hablar de cuál es la conjuntura y cuál es la situación en la que en estos momentos nos encontramos. Hemos hablado durante toda esta pandemia telemáticamente alguna vez, nos hemos puesto las pilas con esto de las entrevistas telemáticas, tanto en la televisión como después todo el mundo. También usted en esto ha hecho un curso acelerado, imagino, porque ha conectado con los medios de comunicación de manera telemática. Así que se lo agradecemos también por todas estas veces durante este año que ha conectado con nosotros. Usted llegó a la consellería en 2015 con unas altas expectativas, con unos datos del paro muy altos y con unos planes y unas ideas que traía de su pueblo, donde fue alcalde en Muro durante 16 años, para aplicarlas, esa economía local, para aplicarlas a la economía de la Generalitat Valenciana. Con esos buenos propósitos que nos contó al principio aquí, pero llegó la pandemia y lo frustró, frustró sus objetivos. Sí, la verdad que nos ha hecho cambiar un poco de marcha toda esta situación, esta segunda legislatura no tenemos que perder de vista que tuvimos Gloria, Dana y después la pandemia, es decir, que ha sido o está siendo una legislatura típica que espero y deseo que en esta segunda parte de la legislatura podamos trabajar, yo diría, un tanto más tranquilos, sin tantas incidencias exógenas de cara al gobierno de la Generalitat. Que le permitan aplicar aquello que usted pensó en un principio, por lo menos. Claro. Yo lo primero que quiero poner en valor es que, y siempre lo he dicho, y es que en esta situación hemos tenido que clarificar que salud es economía, es decir, es evidente que llegamos a tener un 25% de personas de baja por la pandemia, es decir, entre contagiados, gente que estaba en contacto con la persona que estaba contagiada, y es evidente que eso tiene una implicación en el desarrollo del día a día y, por supuesto, del conjunto de nuestra economía. Pero, yendo a la pregunta, es verdad que nosotros, cuando llegamos en el 2015, pues empezamos a trabajar un poco y analizar cuál era la realidad, la coyuntura económica que sufríamos en aquel momento, ¿no? Estábamos cerca de los 550.000 personas en el paro, además con realmente problemas en diferentes ámbitos económicos, es decir, una economía realmente con poca confianza en aquellos momentos donde la construcción había dado un bajón tremendo y básicamente nosotros teníamos que poner planes encima de la mesa y además trabajarlos con tiempo y con rigor. Y así lo hicimos. Yo recuerdo que los primeros seis meses la gente planteaba, me parece que economía no arranca, ¿no?, que no arranca. Y es porque estábamos trabajando desde abajo, es decir, con los sectores, con el empresariado, con los sindicatos y con la gente que más o menos podía ayudarnos a planificar. Y de ahí si analizamos un poco todo el conjunto de planes que hemos desarrollado en diferentes ámbitos, pues ahora creo que poco a poco, gracias a esos planes, pues a lo mejor no hemos sufrido tanto la crisis como la hubiésemos podido sufrir si no hubiésemos tenido esos planes, ¿no?, planes en el aspecto de trabajo. Yo recuerdo la Valem Joves o la Valem Experiencia o incluso la Valem Territorio con proyectos, con programas muy concretos de formación, orientación, incluso de inserción laboral, pero también planos en el ámbito de la transición energética, apoyo al autoconsumo y a la eficiencia energética, o sin ir más lejos el plan estratégico de la industria valenciana. Dices que han amortiguado esa caída tan fuerte que hemos tenido. Yo lo aseguraría, yo lo aseguraría porque sin todos esos planes, sin esas ayudas directas a esos sectores, yo creo que hubiésemos tenido más problemas. Pero, perdón Andrés, también con todo ese esfuerzo que hemos tenido que hacer desde la Generalitat con más de 1.300 millones de euros de ayudas de manera directa que hemos tenido que complementar o implementar en este periodo de la pandemia. Por eso le voy a pedir que me haga una foto fija de cómo estamos en este momento, a mitad del mes de junio, ya en pleno proceso de vacunación. Usted anhelaba la vacunación, yo he escuchado decir en algunas entrevistas a finales de año, la vacunación nos va a cambiar el rumbo. Y le quiero pedir una foto fija en este momento. ¿Cómo está la economía de la comunidad valenciana? Bueno, yo diría que estamos en el momento de repunte, de repunte después de todo lo que hemos sufrido. Y los indicadores, desde mi punto de vista, yo los analizaría o catalogaría como positivos. Tenemos, por ejemplo, en el último mes el paro ha bajado en más de 12.000 personas. Afiliados a la seguridad social hemos llegado casi a 20.000 personas más. Estamos en números de seguridad social de prepandemia, es decir, ya de finales del 19, y por lo tanto esos números son buenos. Después hay otros números como, por ejemplo, de exportaciones. Nosotros somos una comunidad exportadora y en el primer trimestre estamos en número récord. Es decir, si seguimos los otros trimestres, como hemos trabajado en el primero, que llegamos a 8.199 millones de euros en el primer trimestre, si los otros trimestres seguimos en esta línea, vamos a terminar el año en año récord. ¿Qué sectores tiran de la exportación? Pues el sector agroalimentario básicamente es el que tira de la exportación, pero después hay otro sector que también debemos ponerle un valor, que es el de la cerámica. Son dos sectores. En el último mes, tengo que decir que uno de los sectores, y digo uno porque yo señalaría dos, que más ha sufrido en la pandemia, que es el sector del calzado, pues también en el último mes ha ido muy bien en el tema de exportaciones. Y después tenemos otro sector que realmente está sufriendo mucho y realmente que tiraba mucho de nuestra economía, que es el sector de la automoción, que vamos a esperar a ver si en esa reconversión va adelante. Pero yo diría, por poner algunos ejemplos, hay muchos más indicadores, como por ejemplo el índice de productividad industrial, que prácticamente hemos llegado al 60% más en este último mes. Por lo tanto, yo veo indicadores positivos, desde la Generalitat creo que estamos trabajando conjuntamente con los sectores y generando aquello que para mí es más importante para que la economía vaya adelante, que es confianza, y trabajando conjuntamente vamos a hacer lo posible. Sí que es verdad que nosotros aún dependemos mucho de un sector, como es el sector turismo, que vamos a ver cómo se desarrolla durante este verano. Yo espero y deseo que, como muy bien decías Andrés, la vacunación, que los contagios los tengamos controlados y que en un momento determinado y básicamente en esta zona los ingleses puedan venir y de otras partes del mundo, porque al final no debemos perder de vista que para nosotros es importante... Quiero hablar de turismo y quiero hablar de servicios, pero en primer lugar un pequeño paréntesis para ver cómo hemos llegado hasta aquí y también cómo nos hemos sorprendido, aunque ya conocíamos el ímpetu de los empresarios de la comunidad valenciana, en general de nuestra manera de ser y de afrontar las dificultades y hemos visto cómo muchas empresas se han transformado. Usted que viene del mundo del textil o de la zona de los empresarios del textil han visto cómo han mutado sus actividades y se pusieron a iniciativa propia, después ya también respaldados por la consellería, por algunas instituciones, pero a iniciativa propia muchos mutaron sus empresas para fabricar productos textiles y estas cosas. Es verdad, yo creo que tenemos que poner en valor a nuestro empresariado por esa capacidad de adaptación, lo que ahora utilizamos esa palabra resiliencia, y lo han demostrado en esta pandemia, el sector del plástico, básicamente, con respiradores, que era importante, o el sector del textil, con esa capacidad de adaptarse a los momentos y, sobre todo, con esas ganas de poder ayudar. Yo lo que sí que he visto en algunos sectores, dijeron, tenemos un problema y ese problema lo tenemos que resolver entre todos y todas, no única y exclusivamente va a depender todo de la administración, y, por lo tanto, esa capacidad de adaptación se ha demostrado. Sí que es verdad que con la ayuda, porque también quiero poner en valor a las diferentes consejerías de la Generalitat, porque hemos estado ahí trabajando conjuntamente con ellos, en el caso del sector textil, con el Instituto Tecnológico, es decir, los institutos tecnológicos han hecho una labor en el ámbito de la innovación, yo diría que fantástica, de 11 sobre 10, y, por lo tanto, al generar esas sinergias, ha sido factible y posible el que se adaptase en algunos sectores, y sin ir más lejos, poner en valor, básicamente, el sector textil, porque vio la oportunidad y no teníamos material para proteger de la vida, porque tenemos que decir que teníamos que protegernos contra el virus, y los sanitarios y sociosanitarios no tenían, pues, esos... Batas, mascarillas, gorros, estas cosas... Y teníamos que producirlas, ¿no? Y aquí una reflexión, una reflexión para el mundo empresarial, que me parece que ya la han asumido, y es lo importante de la localización, de producir aquí, y sobre todo aquello que necesitamos para la vida. En un momento determinado, yo creo que habíamos perdido de vista esa necesidad, ¿no? Y se producía todo en otros sitios, ¿no? Y, por lo tanto, se ha demostrado, y la pandemia ha demostrado, que depender tanto de terceros, pues, no es tan bueno, ¿no? Y, por lo tanto, creo que a partir de ahora, el mundo empresarial va a intentar producir aquí, básicamente, aquello que necesitamos para el día a día, ¿no? Ahí es donde quería conducir mi pregunta, porque además del sector textil, luego hemos visto, como usted bien apuntaba, el sector del plástico, que me consta que han fabricado piezas para respiradores, para todo tipo de artilugios que se han necesitado también en el mundo sanitario, pero hemos visto como también agencias de publicidad se han dedicado a hacer vinilos, para hacer separadores, es decir, que han mutado muchísimas empresas de toda la comunidad valenciana, y ahí es donde quería conducir. Ya estuvimos hablando usted y yo sobre la localización, la relocalización de las empresas que se habían deslocalizado de diversos sectores de la comunidad valenciana. ¿Qué planes tiene para convencerles? Porque, al final, todo es economía y todo es el coste del producto. ¿Es lo primero que se mira? Claro, trabajar con ellos, trabajar con ellos, incentivar proyectos innovadores, porque no tenemos que perder de vista que la innovación es lo que nos tiene que hacer ser productivos, ser eficientes y diferenciarnos. Por lo tanto, vamos a trabajar de la mano y en aquello que podamos desde la administración, vamos a ayudar. Después tenemos unas expectativas en estos momentos, que son los fondos europeos. Si los fondos europeos llegan y capilarizan, pues vamos a tener muchísimas oportunidades. Y, sobre todo, ahora también aparece mucho en los medios de comunicación el tema de esa asignatura pendiente del gobierno de la Generalitat, que es la transformación del modelo. Y yo quiero decir a todos los medios que la transformación del modelo es un proceso, es un proceso y que vamos acelerando y vamos transformando poco a poco, día a día. Y yo diría que esta pandemia ha ayudado, pues, en esa transformación a acelerarlo, ¿no? Porque en el ámbito de la innovación hemos ido más rápido, pero y en el de la digitalización, pues, hemos avanzado seis años aquello que estaba previsto para, para, no sé, 20, ¿no? O 25 años. Estamos hablando de la transformación digital. Claro. Que a veces pensamos que es la sustitución de empresas tradicionales por empresas digitales, pero no es así. No, no, no. Lo que hacemos es digitalizar las empresas tradicionales para hacerlas más competitivas en el mercado también. Claro que sí. Y eso era un plan que nosotros iniciamos en el 16. Es decir, ahora parece que esto ha venido, están los medios de comunicación, están la sociedad y parece que digan, pues, no tenemos que ir a eso, no. Nosotros en el 2016 la Consellería en connivencia o con connivencia con el tejido empresarial pusimos en marcha la agenda Industria 4.0 con esa idea, ¿no? De digitalizar los procesos, de digitalizar nuestra industria, innovar en las empresas, en cualquier ámbito, incluso en el de la gobernanza, la organización empresarial y ahora la verdad que se ha puesto parece ser de moda, ¿no? Pero nosotros ya íbamos en esa línea y por lo tanto tenemos que seguir trabajando conjuntamente sobre todo porque esto nos va a generar mejor productividad que es lo que esa asignatura pendiente que tenemos pero que el modelo se está transformando y yo creo que se está transformando y va a cambiar rápidamente sobre todo porque nos ha venido una pandemia, ¿no? Es decir, yo digo muchas veces qué pena que nos pasen estas cosas para no entender que la transformación pues debe salir de nosotros y debe basarse en eso formación digitalización innovación que son fundamentales pues para esa transformación ahora hablaremos a colección de esto también de otros sectores servicios turismo pero estoy seguro que muchos de nuestros espectadores están preguntándose bueno que hable también de las ayudas que se dan porque es algo más inmediato y más necesario por eso como ha habido varios planes esta es la última noticia que nuestra compañera Isabel Montaño nos daba en el informativo de 12TV sobre las ayudas del plan resistir de la Generalitat Valenciana más de 8.668 autónomos solicitaron en 24 horas la cita previa para tramitar las ayudas directas del plan resistir plus para los negocios más afectados por la pandemia solo en los primeros cinco minutos ya se habían pedido 1.795 citas unos números que dan una idea de las dificultades por las que atraviesan muchos negocios tras más de un año de crisis provocada por el COVID Es tracta de unas ayudas que se han de donar con rapidez porque es el momento de la crisis el momento que estamos viviendo en la crisis y hemos de crear las condiciones para que las empresas que eran viables antes de la pandemia puedan recuperarse adecuadamente después de la pandemia Desde la Federación de Autónomos afirman que va a sobrar fondos en esta convocatoria y que han dado un corto plazo de solicitud Las empresas y Autónomos es que el plazo termina el 4 de junio por lo tanto tiene 5 días para solicitar cita para poder presentar la ayuda El plazo es muy exiguo que ha puesto la Ayuntada Valenciana para pedir estas ayudas Primero porque todavía no hay muchos empresarios que no se han informado o no se han enterado de la salida de la ayuda Y aunque el trámite es sencillo no todas las empresas podrán acogerse a estas ayudas Las empresas que estaban o autónomos que estaban en pérdida en el 2019 no pueden acogerse estas ayudas Tienes que perder un 30% de facturación en el 2020 comparado con el 2019 y las ayudas evidentemente muchos de los autónomos no se van a poder acoger porque realmente deuda con proveedores no tienen Esta ayuda va a venir más añadida a devolver evidentemente préstamos tanto ICOS como no ICOS a las empresas porque efectivamente el que tenga una financiación podrá evidentemente cancelar cancelar parte de ese préstamo Por otra parte se ha ampliado los sectores económicos que contemplaba el plan inicial como el sector del calzado el textil o el juguete que también han sufrido las consecuencias del COVID Conseller hay que ir limando siempre con los autónomos que van buscando pues algunas de las carencias de los planes que van poniendo en marcha Sí y tienen razón vamos a ver Pero lo que hemos oído al principio es llamativo en tiempo récord se agotaron Sí, sí porque también nosotros en la convocatoria pusimos un límite corto un plazo corto con la idea de que esas ayudas lleguen como muy bien ha dicho Diego Menor y el conseller de Hacienda lo más rápidamente posible porque la necesidad está ahora pero yo quiero poner en valor que la comunidad valenciana es la comunidad que más ayudas a autónomos ha concedido yo diría que en la historia del autogobierno y si comparamos con otras comunidades autónomas en estos momentos pero con diferencia es una figura que en la comunidad valenciana es numerosísima hay muchísimos autónomos 356.000 autónomos tenemos en estos momentos por lo tanto generan economía son importantes para el conjunto de nuestra economía por lo tanto ya en el plan resistir 500 millones pusimos desde la generalidad y ahora en el plan resistir plus 647 que son fondos que vienen desde el gobierno central con unos criterios determinados que hemos podido adaptar o semi adaptar en la convocatoria que hemos sacado pero poner en valor que entre un plan resistir y un plan resistir plus pues pueden llegar más de 1300 millones a las personas autónomas pymes y trabajadoras y trabajadores de los sectores más afectados y al respecto de que no vamos a poder agotar pues en esta convocatoria los 647 millones porque parece ser que van a sobrar sacaremos inmediatamente otra convocatoria porque tenemos hasta el 31 de diciembre pues para poder de una manera u otra redistribuir estos fondos por lo tanto esa será una buena noticia para ellos quiero ir rápido a otros asuntos el turismo que es un sector fundamental en la comunidad valenciana se despeja la incertidumbre ya hemos celebrado FITUR ya hay vacunaciones ya estamos viendo como determinados sectores ya pueden venir de hecho ya estos fines de semana ya vemos cierta normalidad en destinos turísticos yo diría que sí pero apelando a la corresponsabilidad o responsabilidad porque es verdad que no debemos perder de vista que el virus lo tenemos aún entre nosotros y por lo tanto atendiendo a esa responsabilidad que debemos tener todas y todos con la vacunación prácticamente en unos porcentajes muy buenos y después otros países donde también la vacunación pues es importante que pueda venir gente de fuera y sobre todo que tengamos un turismo mucho más local y yo creo que estamos descubriendo la comunidad valenciana también yo lo digo es importante lo digo también por mí he hecho varios viajes de corta estancia a la comunidad valenciana cuando antes no lo hacía con tanta asiduidad así que yo creo que sí debemos decir que sí y sobre todo yo creo que también es otra oportunidad para el sector fue una buena noticia que se celebrase Fitur claro que sí eso fue una buena decisión claro que sí porque eso ya indica que nosotros somos un territorio seguro y que damos oportunidades a aquellos que quieran venir para encontrarse también seguros aquí en la comunidad valenciana y a todo eso nos planteamos un debate que siempre ha estado emergiendo en el ámbito de la economía de la comunidad valenciana conseller ¿cómo tendría que evolucionar el sector de los servicios para el futuro? ¿sabe que a veces hemos hablado de bueno pues que falta profesionalizarlo del todo que hay carencias que a veces hay claro deberíamos ir a la profesionalización sobre todo y a la innovación básicamente en el sector y después pues buscar vías a lo mejor o prácticamente ahora en estos momentos el turismo residencial o de residentes que puedan venir puede ser muy importante ¿por qué? porque la digitalización es fundamental en estos momentos también en muchas empresas la gente puede vivir aquí hay calidad de clima el territorio es afable y puede estar pues trabajando para una empresa sueca teletrabajando teletrabajando pues es una una posibilidad ¿no? por lo tanto yo creo que debemos ir combinando el turismo de residentes con el el turismo de gente que venga pase unos días y se vuelva a su casa y sobre todo yo apuntaría a la profesionalización y calidad si somos capaces de ofrecer un producto de calidad pues la gente pues también nos tendrá a nosotros como referencia y creo que en estos momentos pues la pandemia nos ha dado esa oportunidad que yo creo que el sector pues está pensando trabajando y además yo creo que haciendo desde hace tiempo ¿no? es decir que intentando pues ganar en esa profesionalización y calidad del producto pues muchas gracias conseller por haber estado con nosotros Rafa Climent el comercio también va unido en esta pregunta de los servicios cuando hablamos de los servicios porque también muchos comerciantes nos dirán oye también el comercio necesita y podrían ser la misma receta ¿no? la misma digitalización profesionalización básica para desde mi punto de vista para el comercio de proximidad el comercio de proximidad que es básico para poder incluso llegar a cualquier sitio la digitalización en estos momentos yo diría que es fundamental para que nuestra economía gane en productividad y eficiencia que muchos lo han hecho y han estado vendiendo ropa detalles de decoración cosas de este tipo algunos comerciantes aquí de Alicante que son los que yo más conozco lo han hecho Juan Andrés o la venta a domicilio el hecho el hecho de dar servicio ¿no? el dar servicio y rápido es fundamental también pues para nuestra economía y yo creo que sí que hay esa reconversión hay esa reconversión y que en definitiva es con lo que pretendemos trabajar en esa transformación del modelo económico que yo al principio comentaba pues a esos emprendedores a los que hay que aplaudirles también y que vayan recibiendo también el respaldo de las administraciones Rafa Climent conseller de Economía Sostenible Sectores Productivos Comercio y Trabajo muchas gracias por haber estado con nosotros a vosotros y un placer le deseo mucha salud mucha suerte porque sé que tiene usted muchos planes en sus carpetas que no ha dejado de desarrollar pero que ahora es el momento de la economía de poner en marcha de verdad esos planes y que tenga muchos aciertos y muchos éxitos por el bien de todos muchas gracias gracias ustedes no se vayan volvemos volvemos enseguida hemos aprovechado esta pausa de publicidad para hacer un cambio en la mesa y para poner a los nuevos invitados para recibir a nuestros invitados que vienen desde San Joan de Alacant yo por eso me había puesto la mascarilla y ahora otra vez me la vuelvo a quitar al tener esa distancia Jaime Alvero alcalde de San Joan de Alacant que tal bienvenido muy bien muchas gracias ya te puedes quitar la mascarilla gracias por haber estado ahí en este momento de protocolo y también tenemos a Manel Giner que es el concejal de fomento económico comercio mercados turismo y comunicación del ayuntamiento de San Joan de Alacant que tal Manel encantado de estar aquí bienvenido muchas gracias ya puedes quitarte la mascareta bueno estamos hablando de economía lo hemos hecho en la primera parte con el conseller en San Joan de Alacant también se está hablando de economía estos días porque estáis ahora mismo a las puertas de la aprobación de los presupuestos que tanto trabajo ha llevado llegar hasta aquí si ha sido un camino muy largo ha sido un camino complicado pero bueno creo que tenemos una propuesta están ahora mismo los técnicos municipales preparando los informes perceptivos para poder elevar al pleno y tenemos la intención de elevarlo antes de que acabe el mes en una semana semana y media puede estar perfectamente y bueno la verdad es que ha sido un momento bastante difícil a todos los niveles que nos ha llevado a muchos gastos que no tenemos previstos por motivo de la pandemia entonces hemos tenido que ir rehaciendo cada una de las partidas que teníamos previstas desde el inicio de año nos pegó la tercera ola nos pegó muy fuerte en San Juan y ahora estamos lo que hemos hecho ha sido pues adaptar a lo que ha sido la realidad de estos meses que ha llevado un gasto bastante más grande de lo que esperábamos además el objetivo era Jaime llegar a este momento con los presupuestos aprobados porque tenemos que recordar que en San Juan tenéis un acuerdo con Ciudadanos para compartir en la Alcaldía claro o sea ten en cuenta que si hicimos un acuerdo de mitad de mandato pues lo lógico es que fuese dos presupuestos aprobados por un alcalde pues dos presupuestos por el siguiente el cambio será después del pleno de presupuestos y bueno pues nuestras organizaciones han hablado hemos llegado a la conclusión que de lo que se trata es de pues eso como una especie de renovación de votos como en los matrimonios y sobre todo para mantener la estabilidad del status quo entonces todo se queda como está los concejales delegados se quedan con sus delegaciones ¿sabes? eso lo renuncia expresa de un concejal que no quiere llevar un área y lo único que se hace es un cambio de roles entre el alcalde y el primer teniente alcalde que intercambian el resto de equilibrios el resto de personas que van en la junta de gobierno local pues todo se queda igual y bueno pues vamos a a seguir trabajando que tenemos mucho trabajo ahora hablaré con Manel también del tema económico del impulso a la economía local pero solamente ya por cerrar esta mini entrevista que hemos iniciado con Jaime un pequeño balance de estos dos años Jaime como ha sido con pandemia por en medio pero como ha sido esta alcaldía a ver la pandemia ha sido algo muy duro de llevar somos un municipio que tiene un hospital lo hablábamos antes fuera de cámara que eso conlleva una responsabilidad mayor que quizá en otros sitios pero yo estoy muy satisfecho porque no hemos parado en ningún momento tenemos no un azar y lo tenemos en ejecución hemos aprobado el parque empresarial hemos conseguido que el tram llegue a San Juan tenemos el O Romero en construcción se inician las obras de adecuación del IES García Berlanga esta semana y bueno pues la verdad es que todo eso la Torre Ansaldo la hemos restaurado y la hemos puesto en valor y todo eso ha sido además gestionando una pandemia hay otros hay otros municipios que ahora es cuando están empezando a resurgir a volver a funcionar y nosotros hemos conseguido tener la misma o mayor actividad en pandemia que sin pandemia y eso es un fruto de un trabajo muy grande del equipo muy grande del equipo de concejales y del equipo de técnicos municipales a los que hay que agradecer que han estado al pie del cañón sacando proyectos que además eran proyectos que se habían enquistado por ejemplo el parque empresarial que lo hemos aprobado es un proyecto de 2002 pues lo hemos conseguido sacar ahora no un azar y llevaba 10 años parado pues lo hemos conseguido sacar ahora y ese tipo de cuestiones son las que hay que valorar de este gobierno que lo ha tenido tan sumamente difícil y que habéis dejado las cosas preparadas me consta para ahora antes lo hablábamos también con el conseller que ahora es el momento de la economía del impulso de las inversiones de poner en marcha todo esto y eso hay que primero preparar el terreno para que esto se pueda hacer tener en cuenta que nosotros desde San Juan hemos puesto en este año 2021 1.460.000 euros a disposición de lo que es el sector económico de San Juan 1.460.000 euros para un pueblo de 25.000 habitantes es muchísimo dinero mucho dinero mucho dinero ya lo hicimos en el anterior ejercicio en 2020 que fuimos los que pusimos más per cápita más dinero per cápita para fomento económico igual que somos los que más dinero hemos puesto para por ejemplo el SAT tenemos el SAT más importante de la comarca de la Alacantí por eso porque nosotros a ver hay veces que tienes que dejar de hacer cosas para centrarte en lo importante y ahora mismo lo importante es estar con nuestros vecinos y vecinas que nos están pasando mal y luego estar con el sector económico que necesita ahora mismo toda la ayuda y eso sabe bien Manel porque él ha estado muy en contacto con el comercio con las empresas con todo el movimiento comercial y económico de la población y quiero que nos hables Manel de las ayudas directas y de algo muy innovador que habéis puesto en marcha luego se han copiado en otros municipios podemos decirlo así lo pueden copiar donde quieran pero es verdad los bonos al consumo sí, correcto la manera es copiar yo que vengo del desarrollo local copiar es una buena práctica o han inspirado no, hay que llamar las cosas por su nombre hay que adaptar los buenos proyectos las buenas prácticas llevarás al terreno de la realidad en tu municipio y me parece bueno, yo creo que hay que estar orgullosos fue un momento complicado para todos como decía el alcalde nadie se esperaba que íbamos a tener que gestionar un proyecto político con un programa electoral que tenía previsto X cosas y de repente que te caiga en mitad del mandato una pandemia de estas características como yo no me canso de decirlo que afectan no solamente a la economía sino a algo más básico a la célula básica de la sociedad que son las familias en el municipio de San Juan detrás de cada comercio hay una familia del pueblo con lo cual de alguna manera esa ayuda y esa preocupación por la ciudadanía se traslada automáticamente a la ayuda a ese comercio y esa actividad y es un municipio con un potencial comercial muy grande claro tenemos una de las bueno tenemos quizás dejando Alicante al margen la superficie comercial continua más grande de la comarca somos un municipio que tradicionalmente ha sido de servicios que ahora estamos desde el 15 cuando llegamos en el primer mandato hemos intentado hacer ese cambio de modelo productivo que también necesita nuestro municipio para tener esas expectativas de desarrollo más allá de lo tradicional y el peligro de caer en ciudad dormitorio San Juan tiene todas las características para poder desarrollarse tiene una universidad tiene una facultad de medicina tiene un hospital tiene unos institutos de investigación de primer orden tenemos espacios que vamos como hablábamos antes con el conseller Fabraquer Norte es el futuro de desarrollo de nuestro territorio en cuanto a empresa limpia empresa tecnológica empresa de valor añadido todo el desarrollo de transferencia de conocimiento que se haga de la Universidad Miguel Hernández de ese parque científico de la salud vamos a intentar que se consolide en nuestro municipio igual que lo hizo en el leche en el parque tecnológico que lo haga en el parque de Fabraquer Norte con lo cual realmente sí que es cierto que San Juan aparte de servicios tiene un potencial de crecimiento muy grande claro y en esta pandemia que es por lo que me estabas preguntando obviamente ya lo hicimos al principio del confinamiento destinamos una cantidad de dinero muy sustantiva teniendo en cuenta que somos un municipio de ahora de 25.000 habitantes si nos comparamos con la capital los cifras toman volumen y toman consideración este año entre la aportación de consellería de diputación y la que hace el municipio con el plan resistir ponemos a disposición vamos a decirlo así de la ciudadanía y de su actividad económica 842.000 euros más aparte con cargo arremadente de tesorería hemos puesto una línea de 500.000 euros con una línea 1 de ayudas directas a la que sumamos los 129.000 euros que pone diputación luego ponemos casi 50.000 euros para la ayuda a la digitalización se ha comprobado que la digitalización es la asignatura pendiente de la actividad económica y del comercio y la restauración y luego efectivamente como comentábamos también anteriormente fuera de cámara los bonos al consumo de los que tuvimos claro la política keynesiana pura y dura meter todo el dinero que la administración pueda en la economía real para que lo entendamos fomentar el consumo local literalmente es fomentar el consumo en el municipio para eso además inventamos un sistema que nos daba igual de donde vinieran los consumidores de hecho si el consumidor venía de Alicante de Alicante han venido muchos consumidores que consuman en el municipio y lo bueno que tenía el programa y sigue teniendo y va a tener en su segunda edición porque lo vamos a repetir con la misma cantidad que pusimos en el 20 300.000 euros es que tantas veces consumas no es un bono que se reparte de 10 sino tantas veces consumas tantas veces se te va a aplicar el descuento de 5 o de 10 euros más consumo más descuento Manel vamos a hacer una foto fija de cómo estamos en este momento a mitad del mes de junio económicamente industrialmente comercialmente en San Juan de Alacal ¿cuál es esa foto? ¿cuál es la situación actual? Mira no se puede hablar de triunfos en un momento de pandemia sobre todo en el que todavía la pandemia está entre nosotros ¿vale? seguimos todavía con las medidas afortunadamente la vacunación avanza a pasos de gigante y esperamos llegar a esa normalidad pues a la vuelta de septiembre por tanto dar cualquier cifra y decir pues estamos mejor o estamos bien o nosotros lo hemos hecho fantástico pero nosotros lo hemos hecho todo lo bien que se podía y sobre todo con la voluntad y creo que con el acierto de las políticas que te estaba contando en estos momentos creo que la estabilidad en la actividad comercial en el municipio siempre lamentando pues los cierres que hayan podido haber no han sido los más han sido los menos que lo está pasando mal eso es innegable afortunadamente las familias gracias a los ERTE no lo han pasado tan mal como podía ser pero bueno la actividad comercial no ha parado la actividad económica del municipio no ha parado de hecho la actividad económica del municipio está repuntando tenemos actividad urbanística que están con nueve promociones que tenemos ahora en el municipio la actividad hostelera y restauradora pese a que lo mal que lo ha pasado no ha tenido cierres numerosos con lo cual este municipio de San Juan que es un municipio de servicios y con las características que te he dicho antes pasándolo mal creo que resiste creo que utilizando la terminología del plan resistir San Juan ha resistido y está resistiendo bueno pues si es así llegados a este punto ahora no podemos hacer más que mejorar Jaime porque se han puesto antes lo decías se han puesto las bases para que ahora en esta segunda en esta segunda parte Santiago Román que será quien coja la vara de mando pueda continuar con este trabajo que ya se ha hecho entre todo el equipo de gobierno bueno realmente el trabajo va a ser el mismo porque realmente lo único que cambia es la figura de representación el trabajo de las áreas que al final es lo importante el trabajo de las áreas es lo llevan las mismas personas que lo han llevado estos últimos dos años con lo cual pues realmente es una continuidad simplemente se cambia pues el que preside el pleno y el que actúa de representación de la institución que es un cargo súper importante porque es una cosa muy importante y además es un orgullo para todos los que hemos estado es un orgullo a ver nosotros de lo que nos hemos encargado no solamente en estos dos años sino en los cuatro años anteriores ha sido de coger esos proyectos que estaban enquistados y sacarlos ya de la agenda política ir poniendo soluciones a aquellos problemas que estaban enquistados entonces ahora lo que lo que van a tener no solamente Santiago sino yo creo que todos los actores políticos del municipio va a ser ponerse a innovar en lo que son las propuestas y es un momento muy bonito porque ya no tendremos que preocuparnos del centro de salud ya no tendremos que preocupar de los Romero el centro de vacunación que también se ha llevado también un pico pero digo que todo eso que estaba en los programas electorales ya lo hemos sacado del programa electoral porque ya lo hemos cumplido entonces ahora toca ser muy muy creativo muy creativo a la hora de plantear proyectos ya tenemos el parque empresarial aprobado ya tenemos que ver cuál es la gestión que queremos del parque empresarial por ejemplo es una de las grandes si es una gestión participada si es una gestión pública estricta el modelo de gestión claro por ejemplo ese yo creo que es uno de los grandes debates tenemos el tema del parque de la ordana por ejemplo que el otro día estaban los es propiedad de un fondo de inversión y el otro día estaban mirando a ver si lo ponen en marcha que es otra cosa que ya está bastante encauzada que es otro de los problemas y luego tenemos por ejemplo lo que es la nueva contrata de basura y de limpieza que está ahora mismo en redacción de pliego con lo cual digamos que son una serie de cuestiones que van a marcar los próximos dos años un par de pinceladas porque quiero irme a San Juan de Aracán que hemos estado por ahí por las calles también hablando con la gente hablaba antes Manel de la puesta en marcha de proyectos urbanísticos 650 viviendas de alquiler público se han puesto a disposición el conseller del mago el vicepresidente del mago el otro día dentro de lo que es la bolsa de suelo que tiene la Generalitat Valenciana en el municipio pues San Juan que es uno de los grandes de los grandes centros de suelo de la Generalitat pues va a ver cómo se construyen 650 viviendas de alquiler público ¿no se ha preguntado tantas familias tantas personas vivirían de alquiler en San Juan? y más y más sí además es una manera de intervenir en el mercado porque realmente los alquileres en San Juan están muy caros muy caros somos el pueblo con una mayor renta per cápita de toda la provincia de Alicante y eso se repercute también en en lo que es el precio de los alquileres y qué es lo que pasa que muchos de nuestros jóvenes se tienen que ir a otras poblaciones con alquileres más baratos y lo que queremos hacer es que esos jóvenes que son San Joaners y San Joaneres se queden en el pueblo por eso esas 650 viviendas van a hacer que 650 jóvenes familias puedan venir aquí a la ciudad eso se suma también al No Nazaret ¿no? la zona urbanística donde allí son 1200 viviendas pero son de venta esas son de venta y esas son de promotoras privadas y bueno que eso ampliará también el censo electoral el censo el otro día el otro día hacíamos el cálculo y pues podemos ponernos en unos 27 28 mil habitantes de aquí a un par de años y en 30 en 5 o 6 pues como decía vamos a ir a San Joan de Alacant porque hemos ido a darle vuelta a nuestra compañera María Fortuño ha paseado por las calles de San Joan a ver cómo está este municipio en bueno pues ha visitado las zonas comerciales también el centro de la localidad y ha hablado con algunos vecinos María cuéntanos qué es lo que has hecho por San Joan ¿qué tal Andrés? hoy hemos venido a San Joan de Alacant uno de los pueblos más bonitos de la comarca del Alacantí aquí podemos disfrutar de deliciosas tapas y una comida excelente además la zona comercial está llena de bares y restaurantes y de gran variedad de establecimientos con gran profesionalidad es por ello que hemos venido y hemos aprovechado de esta gran calidad gastronómica y hemos aprovechado y preguntado los vecinos del pueblo de San Joan de Alacant qué opina de la acción del gobierno de su pueblo yo estoy muy contento porque están arreglando el centro de salud están arreglando el colegio los romeros están haciendo muchas cosas el parque en el saldo lo han recuperado y el el yo y sa están impidiendo que se siga deteriorando y entonces pues todo esto son cosas buenas para el pueblo aquí es algo la verdad es que están haciendo muchas cosas de todo el tema de niños y ahora para siempre que es verano la verdad es que para todos ellos siempre están mirando haciendo las cosas no tengo problema con ese chico ni he tenido ni pienso con él yo estoy contenta lo único que invertiría yo tiempo y eso sería limpiar las calles como Dios manda que no están limpias es lo único lo único que digo es de la limpieza que me gustaría que quitaran más lojas que todas las mañanas me pego la pasada con las hojas lo que tienen que hacer es abrir el aparcamiento que tienen ahí cerrado abrirlo para que usemos los demás porque un aparcamiento que coxa un montón de dinero y ahí está cerrado esta es la valoración que hacen los vecinos de San Joan de Alacant a su acción de gobierno es por eso Andrés que aprovechando que tienes ahí a tus invitados me gustaría preguntarles qué opinan sobre estos comentarios que afirman los vecinos de San Joan de Alacant vamos a transmitirle tus preguntas la limpieza es la eterna el eterno debate en todos los sitios a ver la limpieza es una de las grandes vayas al pueblo que vayas siempre hay pero sí que es cierto que nosotros tenemos una contrata que se hizo hace 10 años la contrata de limpieza y de recogida de basura y por eso estamos ahora mismo rehaciendo ejecutando o sea cogiendo los pliegos para poder licitar una nueva contrata de limpieza hemos empezado también con la colaboración con el consorcio Terra con nuevos proyectos de recogida selectiva se están haciendo se ha hecho un refuerzo de personal bastante importante en el último año porque sí que es cierto que el pueblo se va haciendo más grande y con la misma plantilla de limpieza no llegas a todo el pueblo y después los vecinos se fijan en los detalles claro ya puede estar la calle muy limpia pero es verdad que como hay algunos determinados detalles en el pueblo algunos decían por ahí tenemos que decirle también a todos los vecinos que cuiden sí claro pero bueno eso los vecinos lo saben y eso también saben que no todas las responsabilidades del servicio de limpieza sino que los vecinos que son al final no todos los vecinos sino los vecinos que ensucian son responsables o sea cuando tú ves los restos de un botellón el responsable no es el barrendero el responsable es el que ha hecho el botellón pues aquí es un poquito lo mismo pero sí que tienen razón porque se quejaban aquí de Robenove de los árboles bueno es que tenemos un municipio que tiene la suerte de ser un municipio muy verde que tenemos muchísimo arbolado y eso pues conlleva pues una serie de contraprestaciones y es que los árboles cuando le toca pues se cae la hoja y por mucho que vaya al barrendero a las 7 de la mañana como eso no tiene una hora para echar la hoja sino que va echando la hoja pues hasta que llega a las 7 de la mañana del día siguiente pues sigue habiendo hojas y respecto a lo del parking de la Ordana lo que comentaba eso es ahora mismo es de un fondo de inversión que vine el otro día a verlo y yo creo que está en vías de solución a ver la última vez que estuvimos mirando eso que fue hace unos pocos meses en la tregua que nos dio la la pandemia para ponerlo en marcha hacían falta pues alrededor de unos 800.000 euros aparte de rescatar lo que es la concesión que tiene ahí un cargo bastante importante entonces al final será pues el el fondo de inversión en el que tenga que establecer cómo cómo se se organiza cómo se se vuelva a poner en adelante pero bueno para el tema de los aparcamientos me consta que se están haciendo se están haciendo iniciativas de coger calles que son ahora mismo de doble dirección ponerlas de una dirección y ir generando nuevo aparcamiento fuera de lo que es el centro del pueblo que esa es otra de las cosas que tenemos que hacer que haya menos coches en el centro del pueblo y que se queden en el extra radio en parkings disvasorios muy bien antes has nombrado también el tram que esa es una muy buena noticia se ha licitado el proyecto y está y cuándo podremos ir en tram desde adelante hasta San Juan hay que tener en cuenta también en este caso que esto no es un proyecto de de dos días porque en este en esta primera fase es el el estudio de viabilidad el proyecto básico y el proyecto de construcción del tram eso va a llevar unos veintiún meses a partir de ahora creo que es el día primero desde julio es creo que cuando se cuando ya se se da la concesión bueno la licitación termina y veintiún meses a partir de ahí en ese momento ya se iniciará lo que es la licitación de la obra ¿vale? acordémonos de cuánto tardó en la línea San Vicente ¿vale? que en la línea San Vicente fueron alrededor de unos seis años siete años ¿vale? pues a partir de ahora yo creo que en unos cinco porque ya están comprados eso sí que lo hizo con una previsión muy buena el conseller Arcadi España que fue porque no sé si os acordáis que en San Vicente el problema luego era que no habían trenes ¿os acordáis? sí que no había máquinas no había máquinas ¿vale? pues ya las han comprado esas máquinas ya están compradas con lo cual esos dos años y medio que tardaron en San Vicente en poner la línea ¿vale? pues eso ya está adelantado además algunas de ellas son de última generación última generación yo estoy muy contento porque realmente lo que hemos conseguido era que llegué a San Juan o sea la gente decía que no llegaba a San Juan bueno convencimos tampoco les convencimos porque iba a llegar al hospital al principio solamente bueno pero el hospital es San Juan también si estamos orgullosos del hospital hay que tener en cuenta que el hospital es San Juan pero si queremos acercarlo más y queremos luego llevarlo a Muchamel pues hay que encauzarlo ya y que mejor que llegara hasta Beny Magrail que está a 150 metros de la Plaza de la Constitución que es Jaime I que es la avenida comercial del municipio que es y la verdad que estoy muy contento porque además nos hemos encontrado con Arcadi España con un interlocutor súper válido y súper preocupado por nuestro pueblo y Rosero Brer que era la directora general de infraestructuras que también la verdad que se han portado con nosotros magníficamente y eso concejal hará que que bueno mucha gente decide ir a San Juan en el trama a comprar y que haya probablemente más afluencia sería feo no estar orgulloso de tu pueblo siendo concejal del mismo pero es que además yo creo que tenemos motivos San Juan ya es el centro comercial de referencia para decirnos de toda la comarca lo de cierto es María a ir a tomar unas tapas a comer al mercado de San Juan de la Cádiz nosotros tenemos de hecho además ahora hay un proyecto también de regulación del aparcamiento interior del mercado que también va a permitir que haya una posibilidad de ir incluso con el vehículo propio tener un parking de rotación dentro del mercado es un proyecto que está en marcha la llegada del tran es una buenísima porque ya no tendrán que venir además en vehículo particular se podrá venir en un transporte limpio hacer las compras en San Juan comercios que ya visitan vecinos y vecinas de toda la comarca del Campello de Alicante de Muchamel de Sisona pero que además lo podrán hacer desde la capital con mucha más facilidad y como decía el alcalde es decir es que es de donde va a estar la parada a donde está el principio de esa gran zona comercial continua es que hay 150 cruzando un paso de peatón Eso les ha costado un poquito convencerlos pero al final nos han convencido porque al principio el proyecto no iba hasta ahí No, no, no que va, que va que va era, a ver hay que tener en cuenta que el hospital tiene que tener una parada sí o sí porque es un hospital es una universidad es el Instituto de Neurociencias tenemos ahí además alrededor a APSA tenemos alrededor a Lucas Koch o sea que al final tenemos que hay que tener en cuenta que nuestra gran baza es la zona sanitaria justo enfrente está el psiquiátrico provincial o sea que realmente hay que ser consciente de lo que tiene nuestro pueblo y sacarle partido pero nosotros ya fuimos a plantear cómo llegaba a Muchamel nosotros queríamos que ya se definiera que luego fuera por la avenida Venidor que luego subiera por Pasilio Sala y llegara a Muchamel por la zona norte de nuestro municipio ¿por qué? pues porque así tenemos doble transporte tenemos el autobús en una zona del municipio y tenemos el tram en la otra zona del municipio con lo cual queda cubierta todo lo que es el casco urbano del municipio lo cual a nosotros nos viene estupendo porque además uno de los grandes problemas que ha tenido siempre San Joan y durante muchísimo tiempo ha sido el transporte público un déficit en toda la comarca en general Manel y a todo esto hemos nombrado el mercado ¿cómo está el mercado? ¿cómo están los comerciantes del mercado? Bueno en el mercado se están acometiendo ahora se van a cometer reformas la actividad comercial obviamente no se ha paralizado es decir aparte de que teníamos el encargo de que los mercados municipales de gastos no cerraran porque eran servicios de primera necesidad así que es cierto que hemos intentado desde el principio poner a su servicio pues cuántas cosas se nos han ido ocurriendo por esa inmediatez imprevista de la pandemia ahora tenemos también una modificación que ya está aprobada y se empieza el día 16 en la plaza de la Ordana que es donde se pone el mercado no sedentario que no es de perecederos ahí vamos a colocar unas pérgolas para darle sombra a la plaza que a la vez que da servicio a este mercadillo además luego va a dar el resto de la semana va a dar servicio a toda la ciudadanía que va a tener una plaza con una usabilidad mucho mayor dado que va a haber dos grandes pérgolas que además tienen como plus que van a aportar van a incorporar a través de unas placas solares energía eléctrica a la red con lo cual también tenemos un feedback positivo dentro del mercado se van a cometer ahora unas reformas parte gracias a las ayudas que hemos recibido de diputación parte a la reinversión que vamos a hacer precisamente este programa de pérgolas con lo cual realmente queremos hacer un remozado dentro de lo que es la imposibilidad de tener un nuevo edificio porque el edificio obviamente ya tiene un tiempo por tanto el mantenimiento igual que hacemos con otras instalaciones el mantenimiento del mercado es algo que nos preocupa mucho y dentro de esta regulación de aparcamiento un aparcamiento rotatorio y disuasorio va a dar servicio a toda la zona comercial del mercado igual que el TRAN nos va a permitir también facilitar ese cambio de modelo productivo que hablábamos al principio porque la movilidad San Joan que es parte del del pacto territorial por el empleo junto con municipios por ejemplo como Sisona siempre en el seno del pacto hemos hablado que la movilidad de trabajadores es complicado para el desarrollo de una zona que el TRAN llegue a San Joan y que llegue a 150 metros del principio de su vida comercial y dentro del término municipal para el desarrollo de ese cambio de modelo productivo para nosotros va a ser muy muy importante junto con el parque empresarial seguro que se va a notar hemos asistido hace unas semanas a la transformación bueno nosotros hemos asistido a la inauguración pero a la transformación que se ha llevado con el tiempo de la Torre Ansaldo que es una torre defensiva del siglo XVI una maravilla bueno es a ver nosotros teníamos hasta ahora que hemos adquirido que hemos pagado 750.000 euros por la casa de conde y estamos ahora mismo inscribiéndola en el patrimonio municipal nosotros teníamos tres casas de la huerta tres casas protegidas una era el reloj donde ahora mismo está que la rehabilitamos en 2010 2011 y ahora está ahí el centro de la juventud otra era Pedro José que la rehabilitamos también en 2010 y ahora es el juzgado de paz y nos quedaba la Torre Ansaldo que era un proyecto bastante más grande las otras eran 250.000 euros fue más o menos lo que gastamos en aquel momento me acuerdo porque era yo el concejal de cultura con lo cual me acuerdo bastante de ese proyecto y nos quedaba la Torre Ansaldo la Torre Ansaldo tenía un proyecto que era el centro de interpretación de la huerta de Alicante vale que era un proyecto que a través de Isidro Boades que fue el que se encargó de recoger y de recopilar todos los elementos para un futuro museo etnográfico pues digamos que es el motor y el alma de este proyecto pero cuando llegamos al gobierno en 2015 lo que necesitábamos era teníamos claro que era lo que queríamos hacer queríamos también que estuviera la banda de música la sociedad musical La Paz que cumple este año 150 años es una entidad muy importante de nuestro municipio queríamos que estuviera metida y entonces lo que necesitábamos era la financiación la financiación que la hemos conseguido a través de de unos Estas imágenes que estamos viendo es del proyecto de la Torre Ansaldo Bueno estaba en el suelo estaba literalmente en el suelo todo lo que era la alquería estaba en el suelo y lo que hemos conseguido ha sido un edificio muy 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 bonito bonito porque es precioso y además super funcional y que nos da un hito no solamente cultural sino también turístico en el municipio A proyectar eso la cultura y el turismo relacionado con la cultura Sí porque además San Joan es el corazón de la huerta de Alicante en San Joan era donde es realmente digamos es la parte central dentro de las dos subcomarcas que hay en la comarca de la Alacantía está el campo de Alicante y está el campo de Gijona y nosotros dentro de lo que es el campo de Alicante la huerta de Alicante somos el corazón somos el centro geográfico de esa y claro nosotros tenemos ahí la posibilidad de poner en valor esa tradición agrícola que ha tenido toda nuestra comarca independientemente de porque yo soy muy comarcalista en este caso da igual que fuera un agricultor de la condomina o un agricultor de la zona del Molinou de Muchamel los usos y las costumbres y la forma de trabajar la tierra era la misma entonces nosotros nos hemos convertido con esto en un referente para saber cuál era la tradición de toda la huerta de Alicante y eso la verdad es que es una cosa que yo creo que Isidro estará muy contento allá donde esté del trabajo que hemos hecho y que bueno que las compañeras Ester Donate y Eva Delgado han hecho un trabajo magnífico es maravilloso yo lo he visto en imágenes pero tendré que acercarme por ese centro de interpretación cuando quieras yo estoy encantado porque ahí sí que estuvieron mis compañeras haciendo un reportaje y sí que vinieron maravilladas estamos haciendo ahora porque ahora cuando se cuando se aprueben los presupuestos pues ya podremos porque había que hacer un aumento de personal hasta que no tengamos ese aumento de personal no podemos no podemos abrirla de continuo y ahora estamos haciendo visitas guiadas ¿vale? entonces esas visitas guiadas que son una serie de días a la semana ya te pasas la información ¿vale? y bueno la gente está quedando encantada y además aparte del trabajo excelente que se ha hecho tanto por la empresa que ha recuperado un tiempo brevísimo y con una calidad excelente que ya verás cuando vayan los vecinos y vecinas y cuando vayas te acerques tú es que además recupera para nosotros un hito histórico de un patrimonio inmaterial del cual San Juan y como centro de la Horta de Alacán tiene que sentirse muy orgulloso y de hecho además en términos económicos va a sacarle o pretende sacarle rentabilidad a nivel turístico y cultural es el centro la finca Al Saldo se ha demostrado que era un centro de exportación y comercialización del fondillón que nadie se le escape que el fondillón nace en la Horta de Alacán y tiene su sede en las fincas como la finca Al Saldo donde se puede ver su bodega donde se puede ver los restos en la pared de las marcas de venta de entradas y salidas es decir que San Juan era ese centro donde se elaboraba y se comercializaba el fondillón con el que se conquistó América por ejemplo era el vino que iba en los barcos con lo cual todo ese pasado y cuando llegó la filoxera el vino que iba a toda Europa era vino español pero vino que salía de Alicante con el que bocaban los vinos franceses todo eso a nivel turístico y a nivel cultural nos da otro plus más para que San Juan esté en la memoria y en la cabeza de todo aquel que quiera hacer una visita una visita con contenido en un municipio que es agradable que está cerca de todo y donde van a encontrar una ciudad de servicio pues quiero terminar de manera circular como hemos empezado con los presupuestos no he preguntado antes por las inversiones pero sí quiero decirle al alcalde que nos detalle un poco que nos cuente porque creo que en estos presupuestos que estamos ahora nos sitúan probablemente en la parrilla de salida para la recuperación económica hay importantes partidas económicas para las inversiones bueno nosotros partimos de una realidad y es que tuvimos unos 4 millones y medio de remanente tesorería de sobrantes del año 2020 obviamente con la pandemia pues no se llegó a gastar todo esos remanentes de tesorería en alrededor de unos 3 millones de euros van a incorporarse en el presupuesto de 2021 pero aparte de eso pues tenemos inversiones tan importantes como puede ser la primera fase de la recuperación del Instituto Yoisa tenemos una inversión muy fuerte en adecuación de calles en adecuación de aceras tenemos sobre todo una gran una gran inversión en zonas verdes en zonas nuevas zonas medioambientales está contemplado en la creación de una nueva zona medioambiental de alrededor de 100.000 metros que es una es una gran una gran superficie que está alrededor del Calvario en la zona del Calvario y bueno por otra parte tenemos mejoras en el polideportivo tenemos mejoras en todos y cada uno hay una ampliación del centro de mayores ahí está el por fin el aire acondicionado de la casa de cultura que al final es medio millón de euros solamente entonces al final son lo dicho son grandes inversiones para mejorar la vida de nuestros vecinos y que además han dado respuesta a todas las necesidades o a casi todas las necesidades de lo que es el área en cada una de las áreas en urbanismo por ejemplo también hay una gran partida para proyectos porque ahora tenemos que optar a los proyectos que vienen de Europa y para eso necesitamos mucho dinero en proyectos la parte de decir oye quiero optar a esta financiación con este proyecto bueno pues primero hay que hacer el proyecto obviamente tenemos algunos proyectos pero queremos hacer más porque queremos optar a todo y luego estamos aprovechando una cosa y es que en 2021 y en 2022 se ha quitado la regla de gasto con lo cual nosotros podemos aumentar el presupuesto y eso lo que hace es que acometamos el futuro con una garantía de que aunque luego pueda venir una fase después de esta fase tan expansiva una fase de contracción que suele ser o sea capitalismo o sea ya sea con 23 millones de euros no con 17 que teníamos hace dos años hace dos años el presupuesto era de 17 millones y ahora es de 23 eso es una señal de que va creciendo también en el municipio tenemos que crecer cuando se padronen también todos aquellos que se vayan a vivir allí pues todavía crecen las necesidades ahí aumentan las transferencias del estado aumentan las transferencias autonómicas aumenta la participación en tributos entonces todo eso va a ir aumentando conforme vas aumentando de población y conforme vas aumentando de sector económico las transferencias de otras administraciones te van haciendo que el presupuesto vaya aumentando estos pueblos estos municipios que se quedan anclados lo que van yendo es un poquito cada vez a menos si tú te quedas tienes que ir consiguiendo más riqueza económica tienes que ir consiguiendo un aumento o una estabilización de habitantes que te sea manejable tampoco es plan hay municipios que son crecer exponencialmente no claro tienes que ir poco a poco con esa medida y eso le pone la pelota en el tejado de Manel es decir el desarrollo económico a partir de ahora quiere decir que tiene que diseñar planes también de futuro nosotros lo tenemos claro desde el principio y además lo teníamos en el programa electoral o sea que lo teníamos claro incluso desde antes de llegar al gobierno es decir San Joan necesitaba un cambio de modelo productivo San Joan no tiene agricultura no tenía una industria potente era una ciudad de servicios pero el siglo XXI camina hacia empresas limpias perdón empresas de valor añadido entonces realmente nosotros tenemos un generador de conocimiento de primer orden en la Universidad Miguel Hernández en la Facultad de Medicina en los institutos de neurociencias que siempre lo cuento como ejemplo y muchas veces con compañeros de la fundación y de la universidad lo comentaba a título de broma digo os hago mucha publicidad pero porque porque sois merecedores de en la época en que nuestros investigadores estaban saliendo a trabajar a Europa el Instituto de Neurociencia de la Universidad Miguel Hernández estaba importando cada seis meses investigadores del centro de Europa eso genera un conocimiento puro que a través de los procesos de transferencia del conocimiento dan lugar pues en spin-offs dan lugar a start-ups dan lugar al asentamiento no olvidemos que San Joan es el corazón del clúster de la salud entonces todo lo que hablábamos todo es un poco sinérgico lo que puede aportar en cuanto a transferencia y conocimiento efectivamente la llegada del Trump el que tengamos ahora el parque empresarial que es el parque empresarial a desarrollar dentro de la comarca porque va a ser el que va a tener esas condiciones de accesibilidad y de proximidad esas relaciones de sinergia que se establecen entre todas las empresas sociosanitarias las empresas tecnológicas que se pueden insertar el trabajo que hacemos con Distrito Digital se está generando un caldo de cultivo que obviamente como decía alguien el otro día pero San Joan es una ciudad dormitorio digo no la gente de Alicante viene a vivir a San Joan porque en San Joan se vive muy bien pero San Joan es capaz de vivir y seguir generando economía trabajo y que sus vecinos y vecinas puedan vivir en el pueblo ese era el proyecto liderar la capitalidad de la comarca que se sería temiendo yo más que perder energía en competencia prefiero perder esa energía en crecimiento neto y que cada uno ya se sienta orgulloso de lo que quiera Alicante tiene la capitalidad obviamente tiene que liderar ojalá ese liderazgo se hiciera de manera colaborativa con el resto de municipios por ejemplo con San Joan que estamos en el paso de la avenida de Edenia este clúster de la salud lo compartimos avenida de Edenia Miguel Hernández con Alicante procesos de colaboración entre la capital y nosotros estaría fantástico para el desarrollo mutuo pero bueno San Joan tiene su línea muy bien marcada y creo que todo lo tenemos claro pues muchas gracias a los dos Jaime Alvero alcalde de San Joan de Alacant muchas gracias un placer como siempre que vaya bien los próximos dos años seguramente mucho más desahogado que estos que nos han traído hasta aquí muchas gracias Manel a vosotros por haber venido a ustedes también muchas gracias por su atención hoy hemos hablado de economía de desarrollo de cómo salir de esta y de cómo estamos ya en la parrilla de salida esperemos librando ya todas esas dificultades de la salud pero para poder dar un impulso a toda nuestra comarca que falta nos hacer gracias por su atención y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video